Hola, buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Marcelo Temperini y estamos en un nuevo video, panel, charla del espacio de Avoiding Shale para esta ECO 2021. En esta oportunidad vamos a compartir junto a Ramiro Caire, uno de los integrantes del equipo, y a Maximiliano Macedo, otro de los integrantes, una charla que tiene que ver con seguridad jurídica para el Pentester, en donde vamos a hablar un poco acerca de todos aquellos aspectos legales y técnicos que nosotros recomendábamos o sugerimos tener en cuenta al momento de empezar a trabajar dentro del ámbito de la seguridad de la información, puntualmente en el ámbito de la realización de un Pentest o del llamado hacking ético que hemos hablado en alguna otra de las charlas. Bienvenidos muchachos, ¿cómo estamos? Bueno, en toda tarea de tecnología, principalmente en los aspectos de seguridad, y cuando llevamos adelante un Pentest, existen riesgos porque estamos muchas veces operando con el sistema funcional, o sea, no es que estamos agarrando algo de demo, de prueba, sino que muchas veces tratamos de hacerlo, algunas cuestiones en producción. Por eso hay que tener ciertos cuidados, tanto técnicos como alguna especie de resguardo jurídico. Marcelo acá nos va a ilustrar un poco cuáles son estas responsabilidades, qué tipo de paraguas nos puede, o problema nos puede traer cada vez que llevamos adelante estas actividades riesgosas, como puede ser un Pentest. Bueno, en principio este tipo de responsabilidades puede ser civil o penal, lo más grave y un poco el nombre de nuestro espacio que es Abodin Shale tiene que ver con evitar sobre todo la responsabilidad penal, que es la más gravosa. Pero para hacer una comparación vamos a hacer un repaso simple. Primero que la responsabilidad civil tiende a ser reparadora, esto significa que cuando uno rompe o daña algo, debería pagar el monto suficiente para volver el estado de cosas al momento anterior en que se encontraban del daño determinado. Por ejemplo, esto pasa con el auto, digo, si yo choco con el auto y provoco un daño en una persona o en una propiedad en otro auto, tengo que pagar la indemnización para reparar eso. En cambio, la responsabilidad penal es sancionadora, significa que busca dar una finalidad individual a la persona, digamos, para que comprenda que esa conducta es considerada disvaliosa socialmente, y una general disuasiva para que el resto entienda de que llevar adelante esa acción es considerado socialmente por nosotros en Argentina, por ejemplo, de acuerdo al Código Penal Argentino, como un delito y algo que no está bien realizado. La responsabilidad civil es culposa, significa que no es necesario que uno vaya con la intención de ocasionar el daño, si lo realizo por culpa, igual soy responsable. Esa intención es lo doloso que tiene lo penal, es decir, que en principio siempre la responsabilidad es dolosa, significa que voy a ser responsable si voy con la intención de provocar ese daño. Por ejemplo, un delito de lesiones, si yo estornudo o me tropiezo y lo empujo a Ramiro, y él se cae y se lastima, probablemente no vaya a tener responsabilidad penal por lesiones leves o graves, porque se da una situación, una ocasión fortuita. Distinto es que yo vaya intencionalmente a provocarle una lesión, o no sé, o le dispare con un arma. Responsabilidad civil, protejo interés privado, cuando en lo penal, en principio se protege con interés público. Esto depende del tipo de delito, porque si hablamos del delito de cuando uno reproduce sin licencia la propiedad intelectual de otro, esto pasa mucho con el software, el famoso delito de piratería, también se protege con interés privado. Pero en general el sistema penal protege algo que socialmente a todos estamos de acuerdo con que deberíamos protegerlo. La responsabilidad civil es transferible, significa que yo puedo contratar, por ejemplo, un seguro, y si soy responsable de alguna forma por algo que hice, ese daño, esa indemnización la va a pagar una empresa, un tercero. En cambio la responsabilidad penal, eso es muy importante que lo tengan en cuenta, no es transferible. O sea que si estás llevando adelante un pentest y alguien te contrató, y vos decís, no, bueno, pero de acuerdo a este contrato, a mí me dijeron que yo tenía que atacar tal dirección IP para descubrir las vulnerabilidades, etc. No te va a eximir de la responsabilidad penal, porque esa responsabilidad no es transferible. Por eso es muy importante saber para quién trabajamos y qué es lo que estamos haciendo. Por último, la responsabilidad civil, que se considera amplia, significa que hay principios de responsabilidad, de que aquel que dañale a otro responde, etc. En cambio, en el derecho penal, es restringida, significa que solamente es responsable aquel que lleva adelante las acciones que están tipificadas en el Código Penal. Lo que no está dentro del Código Penal, no se considera que existe responsabilidad penal. Entonces, ahí hicimos un repaso rápido acerca de estas diferencias. Bueno, a nivel legal, lo que nosotros recomendábamos, y un poco el origen de este espacio tenía que ver con combatir la informalidad que tienen los trabajadores y trabajadoras en seguridad de información, y lo que nosotros recomendamos es siempre tener un contrato, que se regulen un montón de aspectos que vamos a repasar un poquito ahora, y evitar esto de la contratación a través de un Skype, a través de, no sé, un audio de WhatsApp. Si viene ese audio después lo podemos recuperar como prueba, siempre está bueno que haya una documentación por escrito, aunque sea electrónico, o un correo electrónico, ya es útil. Existe un correo electrónico en donde tu cliente te dice, lleva adelante estas acciones, ya es algo. Lo ideal es tener un contrato. Exacto. Se suele hacer, digamos, en toda campaña de pentesting, o cualquier tipo de auditoría de seguridad, siempre tener una reunión, obviamente ya los tiempos que corren son equipos virtuales, donde vos te reunís como pentester con tu cliente a discutir los alcances, básicamente, de la tarea que vos vas a realizar. Probablemente pidas, ya sea credenciales de acceso, todos los targets donde vas a atacar y demás, y también vas a discutir un poco la funcionalidad de la aplicación, cómo la documentación que puedas llegar a tener, que te va a ser útil a vos para tu trabajo, y la recomendación más fuerte, digamos, es que en ese mismo acto, quizás, ponerse de acuerdo con el cliente, en cómo dejar un poco asentado esta formalidad a través de, como se llamase, un contrato o algún pequeño documento que pueda reflejar la actividad que vos vas a realizar, y que eso justamente refleje lo que el cliente espera recibir de vos al momento de hacer ese trabajo. Así que está bueno también tenerlo un poco en consideración. Sí, como habíamos mencionado ya también en las otras charlas, esto sirve para que las dos personas queden contentas y de acuerdo en qué se va a entregar y en qué se va a hacer, porque muchas veces acá se habla distinto lenguaje, se es técnico, habla en lenguaje informático, y la persona que contrata, contrata servicios que muchas veces no los entiende. Entonces, creo que sirve como para dejar por escrito, en algún lugar que nos sirva de proxy, esto es lo que te voy a ofrecer, y esto es lo que vos vas a pagar. Haciendo un poco el paralelismo en sistemas, es a través de un XML, donde las dos partes van a entender lo que se está diciendo. Bueno, el primero de los elementos que tiene que ver con el contractual es que poder probar, ¿para qué me sirve el contrato? Para poder probar el consentimiento del cliente hacia el trabajador, para que pueda llevar adelante esa acción. Recordemos que llevar adelante un análisis de seguridad tipo PENTES sin consentimiento, vamos a verlo con más detalle más adelante, pero actualmente, por lo menos en Argentina, puede quedar tipificado dentro del artículo 153 o 153 bis. Por eso es tan importante acreditar este consentimiento. Porque si el día de mañana, nosotros llevamos adelante el servicio, y el cliente desconoce, o por algún motivo se enoja a nosotros, y dice, yo no te encargué nada, vos hiciste más de lo que tenías que hacer, pero esa es otra. Ojo con esto. Porque a veces te dan autorización hasta un punto, y vos queriendo laburar de más, o lucirte, hacer algunos lujos desde el punto de vista futbolístico, haces más, y ahí puede haber una discusión, han pasado casos de estos. Así que, ojo y cuidado con el consentimiento. Bueno, esto de quién aprueba, tiene que ver con tratar de hacer una pequeña, o sin, o pequeña investigación, chequear, básicamente, que quien me esté contratando, sea la persona autorizada. Hace unos días vi una noticia, súper interesante, de unas bandas de ransomware, que a través de una empresa de seguridad de información fantasma, es decir, que no existía, contrataban, pentester, digamos, trabajadores formales, de la seguridad de la información, gente que es freelance, que bueno, que apesta servicios como tantos que existen, y tantas, claro, pero, ¿qué hacían? Con la pantalla de una aparente empresa de seguridad, los hacían encontrar vulnerabilidades, y como era cumplir una especie de CTF, digamos, para poder quedarte con el puesto de trabajo, tenías que acreditar tus conocimientos, llevando adelante ese ataque. Y, el tema es que el ataque concluía, hasta donde yo tengo información, con la instalación de cierto malware, de un ransomware determinado. Que claro, cuando vos lo tomás, y decís, bueno, esto es una prueba, bueno, no. Entonces, hay que hacer cierto chequeo de, ¿para quién estoy haciendo estas pruebas? ¿Para quién es el que me está autorizando? Quiero hacer una, iba a comentar justamente, ese caso que traes a colación, y está bueno, primero, entenderlo como nueva modalidad, ¿no? De propagación de ransomware, y segundo, digamos que, estuve viendo un debate por ahí, en algunos grupos y demás, y decían, ¿quién va a caer en semejante trampa? Y, la verdad que, no todos son expertos, no todos, tienen años de recorrido, en el mundo de auditoría, dentesting, y ethical hacking, y hoy en día, suelen ofrecerse, digamos, sueldos irrisorios, que, pueden hacer, como dijo mi amigo, este, Alfredito, Fioranelli, que, cuando, el número es grande, digamos, como que los sentidos, se pierden un poco, ¿no? Entonces, eso, eso, digamos, puede hacerle, como se dice, comer la curva, a cualquiera, digamos, así que, a tener mucho cuidado, para eso, de, dónde estamos, tratando de, rama, en, en estadísticas, en estadísticas propias, que hicimos nosotros, desde la Void in Shell, creo que el 25%, después las vamos a repasar, pero, reconoció, que, que no sabía para quién trabajaba, no lo tenía claro, digo, entonces, ojo, por lo menos, digamos, está bueno ver, que hay, que hay este tipo de, de, de situaciones. Sí, estos son, son tips, para preguntarnos, si lo tengo claro, si lo tenés claro, es bárbaro, no es un problema, lo mismo que el tema de la confidencialidad, ese, que creo que es, de lo que más se habla, porque está siempre el famoso, este NDA, vamos a hacer las cuestiones confidenciales, bárbaro, yo no hablo de tu cliente, vos no hablás que me contrataste, establecemos las pautas de confidencialidad, pero muchas veces, solamente hay confidencialidad, en los acuerdos, pero no hay, una claridad de qué se va a hacer, ni qué se va a entregar, o sea, todo bien bárbaro, es confidencial, pero también en esa confidencialidad, uno puede caer, en, en, en tanta confidencialidad, no se ve el cliente, y quizás te pueden, eh, meter, en un problema, como esto que comentaron recién Marce y Rama, de que estás trabajando, para alguien que quizás, ni había contratado el servicio, entonces, eh, ojo con la confidencialidad, súper importante, pero, eh, que esté claro qué vamos a hacer, lo que decía Rama, al principio, el tema de los objetivos, y el alcance, así que lo querés definir un poquito más Rama, en tu experiencia. Sí, eh, yo creo que, al momento de, digamos, de firmar un contrato, un, algún tipo de, de acuerdo, que quede plasmado, como decíamos, en algún tipo de documento, hay que tener, eh, bien claro, digamos, algunas cuestiones. Primero, cuál va a ser el, el objetivo, digamos, donde lo que vamos técnicamente ya a, cuál es el ámbito, el scope, que se conoce, ¿no? Este, que vamos a, a, a estar analizando, en alcance, por decir de una manera, tiene que quedar, eh, bien claro, el tiempo del, perdón, el asunto de los tiempos, cuánto nos va a demandar, en tiempo, testear eso, si nos vamos a, a acceder, por supuesto que, eh, se puede charlar durante la campaña, eh, solicitar algún tipo de extensión de, de tiempo, digamos, para un test, porque se puede presentar complicaciones, eh, quizás ajenas a nuestra propia actividad, tienen que quedar claros los términos de, de, económicos, ¿sí? Cómo se va a pagar, de qué manera, eh, algo muy, pero muy importante, es, y esto, es muy importante que lo recuerden, sobre todo, todo aquel personal, bien técnico, es que quede claro, qué, es lo que el cliente va a recibir, a cambio de nuestro trabajo, nosotros estamos viendo servicios, es algo, intangible, para muchas personas, ¿está? Y muchas veces, eh, dependiendo a quién tenemos adelante, quizás se espera, otra cosa, que nosotros no le estamos dando, o, esa persona, nuestro cliente, no entiende bien, qué es lo que nosotros hacemos, y cómo lo vamos a mostrar, por lo tanto, lo que nosotros llamamos, los entregables, eh, tiene que ser, de cierto nivel, profesional, tiene que tener, eh, contener, mejor dicho, todos los detalles, de nuestra actividad, desde todo lo acordado previamente, todo lo que encontramos, nuestra campaña, en nuestra campaña, de auditoría, de seguridad, y por sobre todo, darle, eh, herramientas, para solucionarlo. Tiene que quedar muy claro, también, eh, que nosotros no vamos a hacer, eh, las dos cosas, detectar, y solucionar el problema, porque ese es otro error muy común, es que, que sucede con los clientes, que interpretan, que todo lo que nosotros encontramos mal, eh, en el mismo costo, estamos, este, pasándole a nuestro cliente, para hacerle la auditoría, está incluida también la corrección, y nada más lejos de la realidad, que quienes detectamos, no somos quienes solucionamos, esos problemas. Esos son como, inicialmente, este, por ahí los, los ítems más destacables, que, que tenemos que tener en cuenta, cuando hacemos la auditoría. No sé si chicos, quieren agregar. Yo, sumo, sumo algo, Rama, lo que vos decís, que tiene que ver con lo legal, que me hiciste acordar, cuando hablabas de, nosotros prestamos servicios, desde lo jurídico, existen las obligaciones, de medios, y las obligaciones, de resultados. No lo hablamos hasta acá, pero está bueno introducir esto. Cuando yo vendo algo, que tengo obligación de resultado, yo te prometo, el resultado ya alcanzado, en los finales, como que yo te vendo, no sé, un cuadro, una torta, yo te vendo la torta hecha. En cambio, hay determinados servicios, y acá, puede haber discusión acerca de, un servicio de pen test, en donde se encuentra. Hay determinados servicios, como los que puede prestar un médico, como los que presta un abogado, que, son, servicios, o una obligación de medios. Significa que yo voy a poner, todo mi conocimiento, al servicio, al objetivo, que estamos buscando, pero yo no te puedo prometer un resultado. Esto está bueno, que quede claro. Porque vos, podés saber un montón, de sistemas, de vulnerabilidades y demás, podés testear un sistema, y no encontrar nada. Imaginemos. Y el cliente te dice, pero escuchá, yo te pagué todo esto que me dijiste, y yo quería acá, mi reporte, con cosas. Con un montón de cosas para corregir. Bueno, entonces, esto está bueno que quede claro, ¿no? O sea, vos, no le asegurás que vayas a encontrar, grandes fallas, críticas, no sé yo, graves, etcétera, sino, asegurás, poner todo tu conocimiento, y después hablarás de las técnicas utilizadas, bueno, ahí estará un poco la demostración tuya, ¿no? Pero, nada. Por eso también, es importante el tema este de, como bien decía Rama, que quede claro, el objetivo, los entregables, y también, en el informe, que es algo que lo vamos a ver, ¿qué hiciste? Y para justificarte de que, si hiciste eso, ¿por qué no encontraste nada? ¿O por qué encontraste lo que estás mostrando? Creo que también, esa claridad y esa sinceridad, creo que hay que ser sinceros con el informe, de demostrar realmente lo que se hizo, y si se hizo algo, poder afirmar que no se encontró nada, o poder afirmar que se encontró algo de tal manera. Que también acá, no hay que tener un abundante detalle técnico, que ya es en el informe más ejecutivo, si queremos ponernos en el informe técnico, sí, pero, pero no en un informe ejecutivo, ya vamos a llegar a la parte de informes, pero por ahí también está bueno, esto de la aprobación de los ataques, si son ataques que pueden llegar a tener, cierta complejidad, preguntar, si es necesario que te lo aprueben, o vos podés mandar el ataque que sea, lo mismo que el tema de las prohibiciones, si hay, alguna prohibición de decir, mirá, con esto, no te metas nunca, o con esto, sí, con esto no, cuáles son las prohibiciones, y cuáles son los aspectos, que sí se pueden acceder, sí, Ramá, sí, no, eso que estás diciendo exactamente, tiene que quedar, esto que yo decía hoy, no, las reuniones iniciales, o las reuniones de kickoff, para proyectos de pentesting, o auditorías, tiene que quedar muy claro con el cliente, primero hablado, y después expresado, como decíamos, en el arreglo que se haga, pero todo lo que son las, lo que está permitido, y cuáles son las exclusiones, muchas veces tenemos sistemas productivos, que sabemos que son sensibles, sabemos que pueden ser vulnerables, a determinado tipo de ataques, lo cual es, se convierte en lo que se llama, un riesgo aceptado, por parte de la compañía, y, no necesito que un auditor, venga a pegarle, para que se me caiga todo, en mi sistema productivo, por eso también es importante, es justamente dejar en claro, qué tipos de ataques sí, qué tipos de ataques no. Bueno, respecto a decir filtros y alertas, dejar en claro, si va a haber filtros, si va a haber alertas, porque, hay servicios hoy en día, que si uno prueba, quizás un ataque de fuerza bruta, te bloquea el login, te bloquea el IP, te bloquea y ya, o sea, dejar en claro, si va a haber algún tipo de filtro, o alerta, o, si se van a levantar, en cierto momento, para que se ejecute el ataque, porque se podría quizás, asumir el riesgo este de, vamos a bajarte un filtro, los niveles de alerta, cosa de que, el sistema no detecte, que te están atacando, se puede negociar, y se puede charlar, esta cuestión, pero, muchas veces, si no, quizás podemos crear una alerta, una falsa alarma, poner, en riesgo, a toda, el sistema de la compañía, por, por no haber acordado, de antemano esto. Causa de cancelación, qué pasa, cuándo se cancela el servicio, por determinada cuestión, porque no me diste información, porque me bloqueaste, porque no me diste la información, que necesitaba, el tema de la responsabilidad, como claramente, ya lo explicó Marce, determinar la responsabilidad, determinar, la parte, de los permisos necesarios, y bueno, lo que habíamos hablado, del informe final, acá vamos a mencionar, algunas partes, que debería tener el informe final, cuáles son los objetivos, cuáles son los resultados, qué alcanzaste y qué no, o sea, vos ibas a atacar esto, esto sí lo pude lograr, esto no, qué técnicas y herramientas aplicaste, cuáles son los ataques, que realizaste, el objetivo, la fecha y el resultado alcanzado, conclusiones y recomendaciones, lo que decía Rama, de, esto te puede modificarlo, que no siempre puede ser, la solución, no, generalmente es una recomendación, tendrías que hacer esto, no va implícita, la solución, en este tipo de servicio. Si hay algo urgente para cambiar, porque me dicen, mira, esto lo encontré, y es súper, súper sensible, y crítico, así que cambiarlo ya, eso también está bueno, y es considerado, porque, si uno encuentra algo crítico, mejor que lo informe, lo más rápido posible, para que el cliente, sepa interpretar esa información, porque quizás es un informe muy técnico, y no lo entiende, entonces, hay que guiarlo, y también está bueno el tema, No solamente eso, perdón, en el tiempo que se detecta, hasta que se entrega el informe, hay una ventana, con un riesgo súper crítico, por eso es que es importante, que se informe el informe. Sí. Sí, súper importante. Bueno, esta es, las estadísticas, de un poco de los problemas, se las vamos a dejar, la tienen ahí para analizar, pero, fue lo que hicimos antes, de la ECO 2020, lo que hicimos en la ECO 2020, y lo que hicimos en Hackademy, que es la escuela, la academia para hackers, que tiene Ecoparty, donde se pueden ver, los diferentes problemas, fíjense por ejemplo, en forma de pago, en los chicos de la academia, muchos no tuvieron problemas, con la forma de pago, estos eran los problemas, que habían tenido, pero por qué, porque ellos no son los que, contratan directamente, o sea, ellos lo contratan, y le pagan, no es que, hablan directamente, con la persona, que lo va a contratar, entonces, creo que, que por ahí, fíjense que han tenido, muchos problemas de documentación, casi el 40% han tenido, problemas de documentación, que han hecho esos ataques, y no lo han documentado, una cuestión que suele ocurrir. A mí creo que, que tiene que ver, Maxi, con el nivel de, de seniority, por decirlo de alguna forma, entendiendo que en la academia, había mucha gente joven, o gente que se quería introducir, digamos, en el mundo de la seguridad de información, y en, y en las estadísticas de la eco, había gente que, que está hace años en esto, y que probablemente, vaya a tener, problemas distintos, ¿sí? Cuando uno, ya tiene más experiencia, quizás, bueno, tu problema no, no pasa por el pago, pero pasa por otro lado, pero, está bueno, visibilizar esto, digamos, nuestra intención es esto, contarles, tratar de categorizar, quizás hay cosas que se nos escapan, y, y estamos súper abiertos, para eso es el espacio, de hoy de Inshake, para que se acerquen, para que nos cuenten, che, qué problemas están teniendo, y nosotros, quizás, también poder, aconsejarlo, o asesorarlo, de, si es algo que se puede, eh, mitigar, de alguna forma, desde lo legal, o, 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 ¿Cómo lo están resolviendo otros profesionales? Digamos, la idea es esta, ¿no? De forma cooperativa, tratar de ayudarnos entre todos. Esto fue un poco, cómo se realizó, eh, el contrato, y qué tenía, fíjense, el objeto de las pruebas, qué técnicas, quién era el personal autorizado, eso también está bueno, y cuáles eran los plazos de trabajo, lo que había comentado Rama, para tratar de, 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 bueno, de poder, cumplir, en tiempo y forma. Marcia, si querés dar una aclaración con este, disclaimer? Sí, que, a ver, el, el contrato, es un, es un template, tómenlo como una plantilla, una sugerencia, nosotros, claramente, es con fines educativos, y, y no, no podemos hacernos responsables legalmente, de, de, de que todo lo que esté en el contrato, les vaya a servir. Siempre, la recomendación es que, si, si, si ustedes, eh, observan que necesitan, eh, tener un asesoramiento legal profesional, acudan a un profesional, ¿sí? O sea, esto, nosotros, lo generamos de forma cooperativa, comunitaria, dentro de la Void InShare 2020, y, y lo que tiene por destino es, che, mirá, hablamos de este contrato, este template, algo así deberíamos tener, o debería yo tener con mi cliente, y capaz que del 100%, a vos te sirve el 60%, y hay un 40% que tenés que sacar directamente, ¿sí? O hay cosas que ahí no dan, y que deberías agregar. Entonces, por ahí un poco pasa este disclaimer, y algo que pasó Max ahí recién es, nosotros solamente nos concentramos en el servicio de ethical hacking, digamos, del servicio conocido como Appentest, y no está incluido ahí, por ejemplo, ese contrato nos sirve para prestar consultoría en seguridad e información, que es algo, por ejemplo, nosotros con Max hacemos mucho, eso va por otro lado, nos sirve para otras cuestiones de seguridad, ¿sí? Acá vamos a hacer un breve... Sí. En la página de Abodding Shale, en la intranet, tienen todas las charlas, como ya les habíamos mostrado, en otras charlas que habíamos tenido, tienen acá la parte del contrato, donde pueden acceder al, al contrato, acá el documento legal, y acá pueden abrir, o el documento template, que es el editable, o el documento del que se trabajó, que es el de abajo, que tiene todos los comentarios de por qué sí y por qué no, de las cuestiones que tiene que tener el contrato, fíjense acá, toda la parte de la clave tributaria, de la ciudad, de dónde está alojado, quién es el cliente, quién es el proveedor, cuestiones que se han hablado y se han discutido, lo del tema del objeto, que sería más o menos, ¿para qué te contrataron? lo mismo que el alcance, o el scope, que muchas veces, acá, las palabras son más conocidas en inglés, que en castellano. Sí. Exacto, ocurre mucho eso. Bueno, las técnicas autorizadas, y las exclusiones, ¿qué metodologías se va a utilizar? Fíjense que a algunos le pusimos algunas de ejemplo, puede ser OWAS, o SCTMM, ¿qué técnicas van a estar habilitadas y deshabilitadas? Acá, por ejemplo, te pueden decir que no utilices ingeniería social, o que no utilices ataques de fuerza bruta, ahí está bueno para poder tildar o destildar. Esto también es interesante, lo del personal autorizado, porque, ¿qué es lo que pasa? Generalmente, se contrata una empresa, que esa empresa tiene profesionales, entonces voy a decir, mirá, yo te voy a asignar estos profesionales, que son los que van a estar habilitados, esto está bueno para hacerle transparente a la empresa, de quién va a trabajar. Porque volvamos a la responsabilidad, lo que explicó Marce muy bien al principio, la responsabilidad penal no es transferible, o sea que si yo meto la mano mal, y hago algo, yo voy a ser el responsable. Eso le tiene que quedar grabado, por eso es tan importante, dejar en claro qué vamos a hacer, y de qué manera. Bueno, hay una sección que tiene que ver con facturación, plazos, estas son cosas generales, de todo contrato, que revisenla si les sirve, obligaciones generales de las dos partes, hay una sección que dedicamos a confidencialidad de información, que sería lo que ustedes, en general, firman con un NDA, que, como siempre digo, o sea, eso puede estar mucho mejor desarrollado, es algo sencillo, simple, para tenerlo de modelo, aprovechenlo, es conocimiento, fíjense la cantidad de comentarios, la cantidad de gente que, que se copó, con sumarse, y si ustedes observan algo, pueden generar un comentario, decir, che, muchachos, les agregaría esto, le podemos agregar aquello, la idea es que esto siga creciendo, ¿sí? Porque en definitiva es, conocimiento, puesto, al servicio de la comunidad, ¿sí? Entonces, aprovechémoslo entre todos, hagamos que, que tenga sentido, la cantidad de horas que se invirtió, en este documento, en el Ecospace, del año pasado, en la sección 9, pusimos el tema, la limitación de la responsabilidad, también para que quede claro, porque esto también ha pasado, quizás, vos llevando adelante, el Pentest, no sé, das con un servicio, rompes algo, y, y lo que está en producción, deja de estar en producción, y, y ahí, viste, todos agarran la cabeza, y por qué hiciste esto, y aquello, bueno, puede pasar, dijo Tuzán, te veo con ganas de aportar algo, No, no, que, está bueno, todo esto que estás diciendo, es interesante que, digamos, que tomen lo que estamos, brindando, sobre todo porque, me tomé el, digamos, para hacer el siguiente ejercicio, con Googlear, en, por ahí, en las, plataformas de, de e-learning, que, más conocidas, ¿no? Donde se dan cursos de ethical hacking, y me puse a ver los temarios, en los cursos, justamente, de ethical hacking, y, en muy pocos, tirando a, a, muy, muy poquitos, vi que se enseña realmente, algo de, ética, ética, justamente, brindan ethical hacking, y, enseñan enseguida, a utilizar herramientas, a, el procedimiento, pero no, nadie hace hincapié, en, estas cuestiones, que estamos mencionando ahora, yo creo que, estamos dando, o brindando, desde este espacio, una herramienta importante, que, básicamente, no se está enseñando, en ninguna parte. Les recomendamos que vean, otro de los contenidos, de esta, de esta, de la Boiding Child 2021, donde hablamos muchísimo, sobre la ética, ¿sí? creo que lo van a encontrar, como el video de bienvenida, la Boiding Child 2021, donde explicamos un poco, por qué hacemos lo que hacemos, mírenlo, porque ahí, se desarrolló un debate, interesante, al respecto de ese tema, ¿sí? Bueno, la otra parte, es cuando no hay contrato, ¿qué pasa cuando no hay contrato? Y esto puede ser, por ejemplo, los, los sitios de Bad Bounty, esto donde uno, encuentra una falla, y la puede reportar, donde claramente, te dan, ellos, las reglas, o sea, hay un contrato, casi propuesto por ellos, y dirás, vos podés encontrar todo, y estas son las reglas, fíjense que ahí, por ejemplo, están prohibidos los ataques, de ingeniería social, entonces, podemos, incluso tomar algunas, de estas cuestiones, pero fíjense que, no hay un contrato, formal, de un archivo adjunto, pero sí, están las reglas colgadas, y si vos, me querés reportar, una vulnerabilidad, tenés que cumplir, con todas estas reglas. No deja de ser un contrato, no hay pago. Es un contrato, digo, no el contrato este, que tenemos, el contrato este, estamos como quizás, acostumbrados a ver, el PDF. Sí, sí entiendo. Y bueno, esta es una investigación, muy interesante, que hizo la gente de Access Now, muy nueva, en agosto de 2021. Que hago el chivo, hago el chivo del otro video, miren, el otro video de Avoiding Shale 2021, que lo hablamos, junto a Gaspar Pizanú, de Access Now, que fue uno de los responsables, de la publicación de este informe, y a Beatriz Gusaniche, presidenta de la Fundación Vía Libre, que fue quien cooperó, para el sector de Argentina, imperdible, imperdible el panel que compartimos con ellos, así que, también hacemos una invitación a eso. Acá tienen también, una presentación muy interesante, sobre las medidas de seguridad, que uno puede llegar a tener, en cuenta cuando realiza, PENTES sin contrato, porque acá lo aborda un poco, muy interesante, muy técnica la charla, pero es muy buena para que la vean, es de la ESCO del 2012, que la pueden revisar, también tienen la charla que vimos con Marce, en el año 2019, que era, específicamente, ataques de ingeniería social, o sea que, ya tienen dos, esta que es para PENTESTER, y esta que es para ingeniería social, o sea, para ir cubriendo, hay entre las dos charlas, un poco, varios de los aspectos, y bueno, cuestiones que nos quedan para el futuro, para poder hacer alguna vez, en alguna ECO, o que alguien agarre la posta, o sea, acá lo invitamos a la comunidad, es tratar de agregar más servicios de seguridad, o sea, el contrato para ataques de seguridad física, para ingeniería social, terminología, con la parte específica, de lo técnico, porque muchas de las palabritas, que nosotros utilizamos, la gente normal no las conoce, entonces, no está nunca además, un glosario, que permita que todos sabremos el mismo idioma, lo mismo que también tiene una versión en inglés, nosotros lo propusimos en castellano, pero no estaría mal, que alguien agarre, y cree una versión en inglés, y también lo que tratamos de hacer el año pasado, hicimos una versión, fue el tema de, esta app, que nos permita hacerlo de forma, asistida, al contrato, cosa que podamos ir completando campos, y al final de todo, tengamos un contrato para descargar, hay algo hecho, pueden agarrar, mejorarlo, son de algunas cuestiones, que dejamos para el futuro, de cosas que, se lo tiramos a la comunidad, para que, alguien tome la aposta, para hacerse el cargo, también tienen el sitio, para recorrer, pueden entrar con, bit.ly, barra eco, avoiding shame, acá tienen también, el QR para escanear, en el sitio, tienen toda la información, del 2020, la del 2021, tienen artículos, tienen el contrato, tienen el hackathon, que tratamos de hacer esta app, tienen un montón de información, para que, ustedes puedan tomar la aposta, y como repetimos, esto es colaborativo, esto es a pulmón, y, y lo vamos a mejorar entre todos, o sea, depende de nuestra buena voluntad, para que esto avance. Bueno gente, gracias por habernos acompañado, hasta este punto, como les contamos de entrada, el video de este video, era, hacer algo simple, sencillo, que nos ayude, que les sea útil, para, para aquellos trabajadores, y trabajadores, de la seguridad de la información, para hacerlo de forma, más segura, para que exista, más protección, ¿sí? En un contexto, en donde, como mostrábamos antes, hay mucha persecución, de los investigadores, y las investigadoras, en seguridad, así que, les agradecemos el tiempo, y bueno, de mi parte, nada más, y muchas gracias. Ramiro, algunas palabras finales. Sí, me quedo, dando vuelta, lo que dijo recién, Maxi, dice que, nosotros hablamos, con terminología, que la gente normal, no entiende, así que, no somos normales, la categoría, que no somos normales, evidentemente, este, no, pero sin duda, muy bueno, todo lo, digamos, que, lo que se viene a futuro, está bueno, que la comunidad, digamos, nos apoye, se prendan, puedan dar su, su aporte, digamos, su punto de vista, para mejorar, esta, esta movida, que estamos intentando iniciar, y desde ya, bueno, súper agradecidos, por el espacio, a la eco party, y muchas gracias, por participar, Maxi. Bueno gente, saludos para todos, nos vemos en otro espacio. Dale, nos vemos, chao, chao. chau. chau.